Si es que, ¿qué más se puede decir? Lo que le hayan pedido, y seguro que hay más, y seguro que vamos a ver cosas que primero no tienen nada que ver con los presupuestos, porque ahí, por ejemplo, no está lo de la cesión de la Guardia Civil, o sea, la salida de la Guardia Civil de Navarra. Va a intervenir en un momento Gus Leal y Carlos García Danilo. Sí, pero bueno, y más cosas. Es que te quiero decir que hay más todavía. De unos presupuestos, además, que no se cree nadie. O sea, 24 organismos nacionales e internacionales, economistas, colegio de economistas, grupos de economistas, el FUNCAS, el FEDEA, el otro, la FMI, la OCDE. Tú mando las previsiones. O sea, nadie, 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 desde hace dos, tres meses, comparte ni una sola de las cifras que contienen esos presupuestos. Que, oye, podían haber dicho que es que no pasa nada. O sea, yo es que le digo a Calviño, o sea, Calviño, deja ya de hacer así con la cabeza cada vez que habla tu jefe o a la otra salir corriendo para darle un beso a Sánchez, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Sánchez en la que felicitara a la ministra de Hacienda, ¿no? No que la otra salga corriendo por el hemiciclo a felicitar a Sánchez. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, el caso es que no pasa nada. O sea, igual que los demás organismos han ido evolucionando en sus previsiones, pues no pasa nada. Si hicisteis estas previsiones en septiembre y ahora en noviembre creéis que son otras, pero son tan soberbios que han sido incapaces de cambiar las previsiones y de decirnos la verdad. Porque eso supone decirle a los españoles, que fue lo mismo que hizo Zapatero, engañarnos a la hora de que podamos tomar alguna decisión. Porque si esto es la previsión, oye, pues no está tan mal, ¿no?